Marcela Moria Garaujo es amiga, es periodista, hace mucho tiempo que cubre en el Reino Unido lo que pasa y vamos a hablar un ratito con ella. Marcela, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Teremon, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes desde Londres, debo decirlo. ¿Cuántos errores cometí en este ratito? No, yo coincido bastante. Bastante. Lo que pasa es que, a grandes rasgos, cuando lo pones en el contexto mundial, Stammer, que es el nuevo primer ministro desde hace unos minutos, aceptó la orden del rey de formarle un gobierno, representa también un sesgo a la derecha dentro del laborismo, digamos. Y Farage, que si bien no consiguió muchos asientos en el Parlamento, por la manera que se conducen las elecciones en Inglaterra, que no es una representación proporcional a la población, sino una cantidad de asientos de distintas constitucioncias, también arrasó. O sea, a Farage le fue increíble, con un partido que hace cinco minutos no existía. ¿Cuántos votos sacó? Diviviendo a la derecha. ¿Qué porcentaje sacó Farage? Y depende de dónde, pero salió segundo en 92. No, está bien, pero a nivel nacional, ¿qué sacó? ¿20%, 10%, 30%? No, 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 no. 30% no, pero lo que te quiero... Primero, él ahora es un miembro del Parlamento, cosa que nunca había sido, porque él era un miembro del Parlamento Europeo. Él es un personaje disruptivo, digamos, desagradable, del que el conservadorismo tradicional se quiso alejar, y que realmente, cuando Richie hizo una ganuncio, las elecciones, en una especie de cosa patética, bajo una lluvia, viste todo mojado, dice... Fueron muy rápidas, dijo, en tres semanas elecciones nacionales. Y Farage inventó, o sea, tuvieron que salir a buscar candidatos, de hecho los tienen que echar cada dos minutos, porque dicen cosas racistas bestiales, y... Pero bueno, salió, destruyó a la derecha, digamos, al Partido Conservador. Es parecido a lo que sucedió en nuestro país, pero no ganó. Pero es una fuerza política que crece. Entonces, ahora hay que ver, digamos, y el laborismo que arrasó, porque tiene una mayoría bestial de asientos, también bajó su proporción, su porcentaje de votos. El mismo Keir Stammer sacó casi la mitad de los votos esta vuelta, a él personalmente, en su municipio, que en el 2017. Entonces, los votos que se fueron del laborismo son, en general, por cosas que le importan a la izquierda tradicional, digamos, bueno, Gaza-Israel, que es un tema muy delicado acá en este momento, y el tema de la inmigración, que le importa muchísimo a la población, porque Farage agita mucho con ese tema. Y entonces la izquierda-izquierda está también, como diciendo, bueno, no tenemos más izquierda. O sea, yo creo que hay que ver qué puede hacer Stammer ahora, que no es muy popular él personalmente, y en su primer discurso, bueno, fue bien, fue decente, dijo, respetemos a todos, hizo además como una especie de reverencia al hecho de que Rishi Sunak fue el primer ministro asiático, y que eso es un logro importante en una sociedad multicultural y demás. Pero se las va a ver duras, porque además el estado económico y de desesperanza y el avance de las posibles guerras, el tipo entró al número 10 de Downing Street, y lo primero que se dijo en los medicinos es que está tomando las decisiones de qué va a ser en caso de un ataque nuclear, que es una decisión hipersecreta, y es lo primero que está hablando ahora ahí. O sea, que es un momento muy tenso, diría yo, del mundo y en Europa en particular. Con una especie de cosa hacia la derecha teórica, digamos, no a grandes rasgos, no el partido de derecha o el partido de izquierda, sino así, esos valores de la ultraderecha que están imperando mucho. Vos sabés que, yo me preguntaba cuando te escuchaba, porque yo estuve en el Reino Unido hace poco, pero después hablando con gente que conoce mucho del Reino Unido, incluso con ingleses, lo que recibo es una desesperanza tremenda, que yo digo, pero pará, vos vivís en el mismo lugar que yo visité, porque vos ves ahí, y yo me doy cuenta que hay gente más pobre, gente más rica, gente que capaz no le alcanza el sueldo para el nivel de consumo que pretende tener, jóvenes que no pueden vivir al nivel que vivían sus padres, todo eso pasa, pero cuando vos ves el nivel de vida en sí mismo, no en comparación, es un nivel de vida que cualquier país, el nuestro envidiaría enormemente, el nivel de los servicios, el nivel de las cosas que pueden consumir, la comodidad de las casas, no sé, ves un montón de cosas, y dices, ¿por qué esta gente estaría enojada? Las universidades, es como, entonces te lo traslado, ¿por qué la gente? Porque una forma de entenderlo es, la gente está repudiando el conservadurismo, que es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo es, en realidad está repudiando lo que hay, pasado mañana, el que asume ahora, le van a votar en contra, como votan en contra en todo el mundo, la mayoría de las elecciones en estos años, gana el opositor, porque la gente está enojada. ¿Por qué está enojada en el Reino Unido? Bueno, acá tuvieron el conservadurismo 14 años, y hay unos gráficos muy interesantes, en el FANI, FANI y ALTIP de hoy, que muestran que la gente votó en contra, por ineptos y corruptos, no por ninguna otra cosa ideológica, porque no los aguantan más, por todo lo que habíamos hablado nosotros, por el vómito, en las paredes, en las fiestas, mientras todo el mundo encerrado, eso no se lo perdonan, tampoco perdonan esos minutos, que estuvo el listras, que destruyó la economía, en una especie de acto, arrebato, digamos, de liberar todos los mercados instantáneamente, y eliminar todos los impuestos, y cayó la libra, a su punto más bajo en la historia. Pero yo creo que, cuando vos decís las universidades, por ejemplo, no va nadie a las universidades. Y otro dato interesante, es que Farage, ganó sus cuatro asientos parlamentarios, en los cuatro condados, donde el nivel de educación, es el más bajo de toda Inglaterra. Después hay otros lugares, que escuchaba yo, ya en el noticiero, que no lo podía creer, donde, literal, hace dos generaciones, que no hay ningún adulto con trabajo. Esa gente no vive en casas, que vos desearías vivir. No consume cosas, que vos desearías consumir. Y esa diferencia, que ni siquiera la vemos, porque Londres es un microclima, y en Londres, orgullosa de ser londinense, te debo decir, que no hay un solo representante conservador, del gobierno, hoy, en este instante. O sea, Londres es una cosa llena de vida, de gente, de tolerancia, de multiculturalismo, de pluralidad, Pero no es el resto de Gran Bretaña. No es el resto del Reino Unido. El resto de Gran Bretaña no es así. No es así para nada. Y la idea de que viene alguien, que es de otro color, o de otra religión, o de otro país, a robarte algo que te mereces, se está insegurando muchísimo. Entonces, además hay tensiones, tensiones sociales. Después está el servicio de salud, que es el, como después de la realeza, digamos, la institución más querida y respetada, que es medicina gratis para todos, que está colapsado, está completamente colapsado. O sea, la gente muere en los pasillos esperando una cama, las ambulancias no llegan. Ese desafío es muy tremendo, para el gobierno que sea, digamos, no creo que es una cuestión de conservador o laborista, sino de las sociedades que tienen que, ¿no? De cada vez más gente grande, más gente enferma. Las secuelas del COVID también son muy duras. Mucha gente no puede trabajar porque está enferma. Y muchos problemas de salud mental en los adolescentes y niños. El otro día hablaba con alguien que, un joven que se está pensando en la licea Europa, y me salió decirle algo del alma, que por ahí, no sé si es así, pero me salió decirle, le digo, mirá que no está tan buena Europa ahora. Que una cosa es, el sueño de ir a un país rico, democrático, que vos te insertás y te va mejor que la Argentina. Y ahora lo que uno ve es esto que vos decís, enojo, tensión, jóvenes frustrados, una guerra que ya está en marcha con una deriva impredecible, porque si gana Le Pen, Le Pen es muy amiga de Putin, y entonces Francia le retira el apoyo a Ucrania. Eso tensiona la Unión Europea respecto a este tema. Si Trump gana en Estados Unidos, Trump es amigo de Putin, entonces le retira el apoyo a Ucrania, por lo cual Putin, que además Rusia va avanzando ya hoy, sin Zelensky, sin esos apoyos, cae Ucrania dentro de Rusia, ¿cómo reacciona Alemania frente a eso? Bueno, hay un montón de cosas, de tensiones que hay alrededor de lo que pasa en Europa, que ese continente democrático, de bienestar infinito que recibe a todos, y después la bronca con los inmigrantes, el surgimiento de la ultraderecha, pero después digo, pero no, pero Europa es Europa, no puede, no va a pasar esto que digo de volver a la vieja Europa de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera o antes que se masacraban todo el tiempo, no sé, pero tengo una pregunta y vos la tenés también, es una pregunta legítima? Yo creo, sí, o sea, para mí ese es el gran tema, ¿no? Porque muchas veces uno tiene la fantasía de que otro lugar es mejor y a mí me pasó un poco a la inversa, quizás yo, soy una enamorada de Buenos Aires, siempre digo, bueno, pero no crean, Europa no estará tanto, me encanta estar ahí y este año que tuve la oportunidad de estar unos meses, en Buenos Aires haciendo vida, digamos, argentina, o sea, trabajando, haciendo trabajar, viviendo con las circunstancias reales de ahí, me invitaron a Berlín a dar una charla por la Eurocopa y justo me tocó el fin de semana de las elecciones europeas y Berlín estaba precioso, había sol, la gente estaba contenta, a mí estar en una ciudad cuando hay elecciones ya me emociona, ayer también pasaba por todos los lugares donde se vota y espiaba quién entra, quién sale, pero la verdad es que ganó la derecha en toda Europa de una manera contundente el fin de semana que yo estuve y justamente ayer con unos jóvenes argentinos y egipcios que están viviendo por distintos lugares del mundo, les dije, sentí que Buenos Aires estaba lloviendo, hacía frío, está todo re difícil, es como una cuesta arriba permanente, el clima está tensísimo, las protestas son recibidas con una especie de violencia policial que hace mucho que no veíamos y de repente Berlín con las plazas y el sol y el mercado de pulgas y la juventud de todos colores es como que las sociedades privilegiadas se están jugando con la ultraderecha y pasando la bomba y se reían y decían un poco es así, yo creo que si uno tiene un motivo para estar en un lugar tiene que tiene que hacer lo mejor que puede, no creo que hay que no ir a Europa o si ir a Europa es muy personal eso por supuesto que se puede sí, pero además me gusta la juventud que puede moverse por el mundo y aprender distintas culturas y yo tengo un hijo que estuvo viviendo en la India y te digo estuve con este chico de Egipto que está haciendo su doctorado en Estados Unidos conozco un montón de chicos extranjeros que están estudiando en Argentina me parece una cosa brillante y preciosa lo que sí creo que es verdad de lo que decís y que no es ni siquiera un clima sino una realidad física es que Europa se está preparando para una guerra no sé si va a ser Ucrania y Putin o si va a ser Medio Oriente que estalla o cómo va a pasar pero el discurso es de guerra de hecho lo dicen explícitamente ya se acabó la posguerra ahora estamos en la preguerra y el conservadorismo acá jugó con la idea de volver a la conscripción obligatoria para los jóvenes que fue muy poco popular por suerte y la alargaron en mitad de campaña pero es algo que está presente en el discurso cotidiano entonces eso bueno atención todos porque una guerra te digo que lo primero que está haciendo Keir Stammer es tomando decisiones de Estado con respecto a cómo reaccionar ante un ataque nuclear qué sé yo Marcela yo sé que acá llueve esto venite venite porque digamos acá venite y probá claro nadie nadie nos va a tirar una bomba nuclear acá nos van destruyendo de a poquito pero no una bomba nuclear acá digamos no sería razonable no estamos en guerra de nadie de repente Milenos meten una guerra que no sé con qué razón pero no me imagino una guerra nuclear con guerra no pero que nos van retirando embajadores nos van retirando todo en fin Marcela conflictos diplomáticos cerrá un poco con tu sensación sobre qué pasó ayer en el Reino Unido si alguien un argentino te dice che Marcela me explicás en dos palabras qué pasó yo creo que menos gente que nunca salió a votar o sea votaron pocos pero los que votaron votaron el hartazgo con lo que estaba digamos que votaron por el cambio esa palabra que tiene tantos significados y manifestaron muy 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 fehacientemente su descontento con el poder reinante y bueno y las tendencias son que demuestran hacia grandes rasgos un interés por políticas y valores que generalmente asociamos con la con la derecha y no con la izquierda Marcela te mando un abrazo y gracias por la generosidad de siempre abrazo grande y muy interesante tal vez hablamos con Marcela Morea Araujo realmente muy interesante a partir de las elecciones británicas tratar de entender qué pasa en Europa y te cuenta una Europa que vos decís hasta hace poquito todos decíamos bueno ahí está el progreso ahí está la riqueza ahí está la belleza ahí está todo eso y estás diciendo Europa se está preparando por una guerra empezamos hablando de la crisis política en Gran Bretaña el triunfo de los laboristas la derrota de los conservadores el surgimiento de otra vez una variante de ultraderecha por Nigel Farage